Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a la gente Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día está escrito en el libro de los profetas todos serán instruidos por Dios todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios solo él ha visto al Padre les aseguro que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida sus padres en el desierto comieron el maná y murieron pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos aquí entonces nos encontramos con el evangelio de San Juan estamos en el capítulo 6 del 44 al 51 que maravilloso siempre sobre este capítulo 6 el pan vivo bajado del cielo como tiene que ser o como es el camino de cada cristiano para entender lo que el Señor nos está queriendo transmitir lo que el Señor nos está diciendo para que vivamos en la autenticidad de resucitados tercera semana ya estamos tercera semana del tiempo de la Pascua y por lo tanto se tiene que notar se tiene que vivir al servicio de la comunidad estos valores y principios de la resurrección primera cosa que nos dice queridos amigos que nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió es decir la fuerza de Dios esa es la fuerza del resucitado Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y Peñandés Dios Padre el Espíritu Peñandés Yarapetumarangatú que lo vuelve a traer y lo vuelve a sacar de la muerte quiere decir queridos amigos que nosotros también estamos llamados a ser resucitados a ser sacados de la situación pecaminosa a ser sacados de todo aquello que es negativo Upeaco dice Gina que nadie, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre quiere decir si no está en la fuerza del Espíritu de Dios nosotros queridos amigos no vamos a poder hacer nada sin mí nada podéis hacer pero no vamos a poder hacer nada porque porque Jesucristo su hijo que nos ha traído justamente la revelación de Dios Padre esta es la fuerza de Dios y es la misma fuerza de Dios que hace que ustedes entiendan que la resurrección que ustedes van a tener es gracias a que ustedes creen a que ustedes se esfuerzan porque resurrexen mirar hacia adelante lagarto no queridos amigos resurrexen dale resurrexen ánimo tenemos que levantarnos tenemos que mirar siempre hacia adelante nadie puede quedar entonces ahí como diciendo no nadie tendría que decir eso porque justamente el que viene a mí nos dice Jesús y el que viene a mí enseguida va a entender que nos estamos acercando a la comunidad a la fuerza de un Dios resucitado que como comunidad vamos a ayudarnos para que todos podamos vivir en el amor en la equidad en la honestidad en la fuerza está escrito en el libro de los profetas todos todos serán instruidos por Dios todos serán instruidos por Dios en el libro del profeta dice una forma de una lectura maravillosa que tiene Juan para darnos a entender que esta instrucción el hecho de ser instruidos por Dios todos significa que es la comunidad la que tiene que caminar en esta gracia del Dios resucitado entero este aña yeputazo entero este de ahí con unos cuantos de ahí con un mío y moa gente ahora el famoso oremos oremos no aquí es el todos el ñandé todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí se dan cuenta todo el que oyó al Padre es la fuerza del Padre es la fuerza de Dios que nos lleva siempre hacia Jesús ya sabemos en su vida pública en su vida entre nosotros las bienaventuranzas que es lo que el Señor nos ha enseñado como tenemos que hablar como tenemos que trabajar como tenemos que vivir como tenemos que empeñarnos por la comunidad y por lo tanto esto lo hacemos porque es Jesús dice solo Él ha visto al Padre y entonces todo lo que Él nos está enseñando queridos amigos es esta la verdad para poder salir de cualquier pozo solo Él ha visto al Padre de ahí cuando hay gente ponía las enseñanzas de a ver Jesús Jesús dice que yo soy el que verdaderamente les puedo enseñar y si ustedes me hacen caso si yo quede fuera pepenados si hacen esto que yo le estoy poniendo aquí bienaventuranza mandamientos reglas normas entonces esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante pero las uno te va a poner las reglas entonces mirando a su interés así es que vamos a pedir tercera semana más y media lleva el tiempo pascual solo Él ha visto al Padre y si solo Él ha visto al Padre quiere decir que Él es el que tiene la verdad y Él es el que nos está enseñando que así sea que así sea que así le ha visto y él es que así